Star Wars es la saga de películas más exitosa de la historia, con cientos de millones de fanáticos a lo largo del mundo y ser uno de los universos ficticios más vastos que hay en la ciencia ficción. En su haber también cuenta con un sinnúmero de personajes que han aparecido a lo largo de estos 40 años desde su primera aparición en 1977. Es por ello que para celebrar este aniversario he decidido brindarles a todos ustedes algunas curiosidades que han provisto de dudas a muchos de nosotros a lo largo de toda la franquicia cinematográfica de la serie. Espero y lo disfruten. Cada película de Star Wars se lanzó una semana después del cumpleaños de George Lucas el 14 de mayo, excepto en el episodio 7. Mark Hamill, mientras rodaba la escena del compactador de basura tras el rescate a la princesa, aguantó tanto la respiración que uno de sus vasos sanguíneos de su cara terminó por romperse, pues Roger Christian, el encargado de los escenarios, tuvo que rellenar el compactador de basura con basura de verdad para dar más realismo a la escena. La frase, tengo un mal presentimiento, sobre esto se dice en todas las películas. El actor que interpretó a Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness, pensó que las películas de Star Wars eran mera basura de cuentos de hadas. A pesar de ello, negoció un acuerdo para obtener el 2% de la ganancia bruta de taquilla por las películas en las que apareció, lo que le valió más de 95 millones de dólares en ganancias. La especie de Yoda nunca se nombra en las películas y George Lucas impide que trascienda o se investigue para mantener el misterio. Nunca hicieron trajes para los soldados clones en las películas de los episodios 2 y 3. Cada uno de los soldados clones de esos filmes de Star Wars fue creado con CGI, interfaz de gráficos de computadora. Un día antes de las últimas escenas del episodio 4, Mark Hamill tuvo un grave accidente de auto que le causó graves daños en su cara. Sus cirujanos le dijeron que, aunque la cirugía de reconstrucción facial podría salvar su carrera en el corto plazo, serían solo resultados temporales. Con el tiempo, la cicatriz sería cada vez más visible y tendría que repensar su carrera como actor. Por otro lado, la escena en que Luke Skywalker es mutilado por un Wampa se agregó para poder justificar las heridas en su cara. El idioma que habla Greedo, el cazarrecompensas asesinado por Han Solo en el bar lleno de aliens, es en realidad el Quechua de Sudamérica. La ropa del cazarrecompensas Bosque es un traje especial reciclado de Doctor Who. El comunicador utilizado por Qui-Gon es en realidad una máquina de afeitar femenina en Gillette Sensor Excel modificada. Harrison Ford cobró solo $10,000 por su trabajo en Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza. El sonido de los motores de los T.E. Fighters es en realidad el sonido de una llamada de elefante mezclada con el sonido de un coche conduciéndose por pavimento mojado. Muchos de los edificios construidos para ser utilizados en las tomas de Tatooine se mantienen aún en pie en el desierto de Túnez, de hecho algunos de ellos todavía son utilizados por los lugareños. El sable de luz de Luke Skywalker en Star Wars Episodio VI El Regreso del Jedi iba a ser originalmente azul para que coincida con el que había perdido en la película anterior, pero George Lucas no quiso confundir al público y pensó que un sable de luz verde funcionaría mejor. Tres de los alienígenas vistos en la barcaza de Java en la Guerra de las Galaxias, el Episodio VI, se llaman Glatu, Varada y Nicto. Se hace referencia a sus nombres en las películas El Ejército de las Tinieblas, como las palabras que hay que decir para destruir el Libro de los Muertos. Los nombres en sí son una referencia a las palabras que había que decir para apagar el robot en la película El Día en que la Tierra se detuvo. Las cataratas alrededor de la ciudad capital de Naboo estaban realmente hechas de sal. En la isla país llamada Nye, en el Pacífico Sur, aceptan monedas coleccionables de Star Wars como dinero real. La palabra Ewok nunca se menciona en toda la saga. Fue la difusión posterior de los libros con los nombres, vocabulario y curiosidades entre los fans los que ayudaron a descubrir cuál es la raza de esa especie de ositos guerreros y el idioma que hablan es una mezcla de tibetano y nepalés. Luke Skywalker iba a ser originalmente llamado Luke Starkiller, pero se decidió a cambiarle el nombre en cuanto empezaron a rodar la primera película. Por suerte, su nombre no se había mencionado aún, por lo que no fue difícil cambiarlo por Skywalker. El idioma Yawa que se habla en Tatooine está basado en una versión levemente modificada y acelerada del Zulu africano real. Samuel L. Jackson, alias Mace Windu, puso como condición para aceptar el papel en la película que su espada láser fuese de color violeta, de hecho es la única de color violeta en toda la película, dado que es su color favorito y para destacarse entre la multitud de Jedis en las escenas de batalla. Originalmente, George Lucas quería que Yoda fuera interpretado por un mono con un bastón y una máscara, pero, por suerte, uno de los talentosos que trabajaba para Lucas había sido parte del personal de la película 2001 Odisea en el Espacio y le recordó lo duro que había sido grabar la escena de los primates. Por suerte, para la historia del cine, la producción eligió los servicios de Jim Henson para crear la primer marioneta animatrónica del mundo, cuya voz fue aportada por Frank Oz. La actriz noruega Inchville Dayla es quien interpreta a la joven princesa Leia en Roche One antes de los retoques de la digitalización. Anthony Daniels, el actor que interpreta a C-3PO, hace una aparición sin el disfraz como extra de fondo en una escena. El androide Cazarrecompensas, IGAA, se construyó con partes recicladas de utilería metálica de otras películas. Su cabeza es el dispenser de bebidas de la escena en la cantina en Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza. Los miembros de NSYNC hicieron una breve aparición en la Guerra de las Galaxias el Episodio II, El Ataque de los Clones, para aplacar a las hijas de George Lucas, pero la escena fue cortada de la versión final de la película. Anthony Daniels, C-3PO y Kenny Baker, Arturitu, son los únicos dos personajes que han repetido en las seis entregas de la saga. La nave espacial Blue Kate Runner, vista al comienzo de Star Wars Episodio IV, era en realidad el diseño que originalmente querían para el halcón milenario. La toma desde arriba hacia abajo de un Anakin Skywalker severamente quemado casi al final del episodio III, La Venganza de los Sith, presenta al personaje enmarcado dentro del símbolo del Imperio Galáctico. Dennis Lawson, quien interpretó a Witch Angels, es el tío de Ewan McGregor. Durante la evacuación de Cloud City, puedes ver a un extra corriendo con lo que parece ser una máquina para hacer helados. Desde entonces, el extra se le ha dado un historial elaborado, y la supuesta máquina para hacer helados pretende ser una base de datos de contactos dentro de la rebelión. Estando en el Senado Galáctico, Jar Jar Binks votó a favor de la Orden 66, que conduce a la destrucción de los Jedi y el surgimiento del Imperio Galáctico. Aún más razones para odiarlo. Los hijos de George Lucas aparecen en sus películas del episodio I al III. Todos figuran como extras o algún rol secundario. Anakin Skywalker, Darth Vader, fue interpretado por seis actores diferentes. David Proust, James Earl Jones, Bob Anderson, Sebastian Shaw, Jake Lloyd y Hayden Christensen. A Peter Cushing, quien interpretó al gran Moff Tarkin, le incomodaban tanto las botas de su traje que llevaba zapatillas en casi todas sus escenas, e insistió en que sus pies nunca estuvieran en las tomas. George Lucas estaba tan seguro que la primera película fracasaría que decidió no asistir a su premier y prefirió irse de vacaciones a Hawái con su amigo, el director Steven Spielberg. Arturito salva la vida de algún personaje en cada entrega de la saga, un robot difícil de intimidar. Benicio del Toro fue originalmente elegido para interpretar a Darth Maul en La amenaza fantasma. Sin embargo, decidió abandonar el proyecto luego de que George Lucas optara por eliminar gran parte del parlamento del personaje. Al final dice tres líneas en toda la película. En un borrador de Star Wars Episodio 6 El Regreso del Jedi, Obi-Wan Kenobi y Yoda iban a salir de la fuerza y volver a sus cuerpos físicos una vez más para ayudar a Luke en su enfrentamiento con Darth Vader y el Emperador. Mientras filmaban las escenas de lucha con sables de luz, Ewan McGregor se dejaba llevar por la emoción y hacía los sonidos del zumbido del arma, lo cual dio bastante trabajo para retirarlo durante la postproducción. B.B.A. Este carismático droide originalmente estaba planeado para que fuera Arturito, pero al final la idea se descartó porque en los años 70s no existía la tecnología para hacerlo. B.B.A. El actor Harrison Ford no quería volver a una película de Star Wars desde que participó en el episodio 5. A pesar de ya no querer estar en la saga, hizo una buena actuación. Esto obviamente influyó en la muerte de su personaje, además de la edad. B.B.A. Este es uno de los rumores más fuertes de Star Wars. Todo parece indicar que Rey es hija de Luke. No sabemos quién es su familia y la fuerza que lleva es muy superior a la de Kilo Ren. Por eso logra vencerlo, además de que tiene un buen parecido con Luke. En el despertar de la fuerza tenemos a la primer mujer villana de la saga, la Capitana Pasma, la cual es interpretada por la actriz Gwendoline Christie, actriz también de Game of Thrones. B.B.A. En el episodio 7, el equipo de producción tuvo preferencia por usar localizaciones reales y modelos miniaturas en vez de pantallas verdes e imágenes creadas por computadora. Todo con el propósito de darle un look al film más parecido a la trilogía original. B.B.A. Roche One incluye actores de varias nacionalidades. Está la actriz inglesa Felicity Jones, los actores chinos Donnie Jane y Yang Duen, el actor afroamericano Forrest Whitaker, el actor británico Rhys Hammett y el actor Diego Luna. A este último, Gareth Edwards le pidió que mantuviera su acento mexicano para interpretar la diversidad de personajes en el universo de Star Wars, algo que notarás mejor si ves la película en inglés. En Roche One, aparte de los Stormtroopers, Gareth Edwards quería mostrar a los fans algo nuevo y al mismo tiempo intimidante. Con esa base fueron creados los Death Troopers para Roche One, los cuales son soldados de élite de color negro, con algunas similitudes a los Stormtroopers. Antes de que Felicity Jones se hiciese con el papel de Jane Erso, las actrices Tatiana Maslany, Rooney Mera y Kate Mera probaron suerte en una audición. Para lograr el aspecto de Felicity Jones para su personaje, Jane Erso, los realizadores observaron a las guerreras kurdas y buscaron influencias japonesas. La camiseta de Jane se basó en un diseño japonés. Roche One estrena dos nuevos vehículos, la nave de combate y transporte aéreo U-Wing y el gigante terrestre 8-Egg, una versión más grande del ya famoso 8-8. Y bueno amigos, eso ha sido todo. ¿Qué te parece la saga de Star Wars? ¿Es una de tus favoritas? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.